Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, no, no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste una más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Si me aparecen mil planetas de repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentidos Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Oigo trueno si no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, me olvido de quién soy Y dónde estás, y la verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor, 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 amor Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya